y buenos días hoy que drama drama ya empezamos con los dramas en la boda de belén esteban que dice que ha dejado fuera una colaboradora de sábame a maría la piedra pero en cambio a su marido su amante quien sea el gustavo gonzález si lo invita pues pronto empezamos con los dramas pronto empezamos con que ahora tú vas a tú no vas así ahora no está junto no está junto de aquí al 22 de junio del 2019 la que nos van a dar la señora belén esteban con hambre que se quede ya solita que seguramente lo disfrutarán muchísimo más muy buenos días y que tengan ustedes un muy feliz jueves